estoy preparando un rostro de maquillaje ricos maquillaje con celerita, pimienta y sal por acá tengo listo el lomo y ahí está el lomo así como ven ya está yo diría que listo es como para comerse en unos taquitos pero yo quiero preparar una salsa de tomate entonces son muy chiles así y ahorita les voy a mostrar como hacer la salsa, voy a dejar esto, lo voy a bajar bajen, bajen y pues vamos a continuar vean la hora son las 10.24 de la noche estoy haciendo comida para mañana así es que no hay excusa de no poder hacer comidas saludables aunque ustedes dicen bueno esta comida es saludable si es saludable, en realidad porque no contiene mucho aceite y estamos haciendo lomo que es horneado ya previamente lo horneé y simplemente lo estoy agregando aquí vean está deliciosísimo le puedes agregar sal al gusto pimienta al gusto, le puedes agregar lo que tú quieras le voy a poner estos chilitos de árbol asados hay algunos que todavía no los aso y aquí puse a hervir este 3 jitomates con este chile este chile la verdad ni se ni como se vea ya tienen 4 jitomates creo que lo cambiaré de yodo bueno simplemente dejas hervir los jitomates con el chile cuando ya estén listos los pones en la licuadora agrega los chiles le pones sal al gusto y ajo el que tú gustes para mejor sabor si tienes tiempo pues que mejor que asar los jitomates va a tener un sabor mucho más rico también lo puedes hacer con tomate verde o con tomatillo depende como tú lo quieras de espeso, cuanta agua quieras todo eso depende y ya entonces cuando tengas la salsa lista la agregas a la carne la dejas hervir un poco y esta tu comida deliciosa y rica para comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos vemos la próxima. Vean lo que me tardé en hacer esta comida. Súper deliciosa y saludable. Lo puedes compartir con tu familia, con quien quieras. Unas recetas, pues yo pienso que muy mexicanas. Gracias, suscríbete a mi canal o búscame en Instagram. Ahí subo otras recetas. Ahí me puedes seguir si gustas. Si no, pues no me sigas. No hay ningún problema.